Sagrada Montaña, permíteme descansar esta noche. Acobíjame a tus pies. Amén. Imagina que eres el protagonista de una película épica, una historia de aventuras y de superación, donde tú eres el héroe que decide dejar todo atrás y emprender un viaje. Un viaje lleno de desafíos, de momentos difíciles, pero también de alegrías, de descubrimientos y de nuevos horizontes. La música épica suena de fondo, mientras te preparas para un grandioso viaje en un caballito de acero. Dejas tu trabajo, tus preocupaciones y tus miedos atrás y empiezas a pedalear. Los primeros kilómetros son duros, pero tú estás decidido a superar cualquier obstáculo. Dime tu atención. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!